Otros mundos, otras dimensiones, lo extraño, lo esotérico, lo enigmático y lo paranormal forman parte de un nuevo fenómeno, un territorio explorado por unos pocos al que esta noche intentaremos develar. Aquellos que se atrevan, sean bienvenidos a Fenómeno Cero. Fenómeno Cero, parte 2, presentado como siempre por Matrix Pro, estudio de grabación y salas de ensayo aquí en Cero a la Izquierda, Fenómeno Cero, Gladys y la historia de San Jorge y el Dragón. Bueno, si bien mucho no se conoce de los orígenes de San Jorge, lo que sí se sabe es que nació en el año 280 en una región del Asia Menor en Palestina. El problema fundamental es que en esa época eran perseguidos los cristianos y la madre de San Jorge era cristiana, profesaba el cristianismo. Entonces esto lo tenían que tapar mucho porque el padre de San Jorge militaba en el ejército del emperador dioclesiano. Bueno, cuando San Jorge tiene entre aproximadamente 5 y 10 años... Cuando era solo Jorge. Sí, era Jorge. Le vamos a hablar a San Jorge siempre. Bueno. Pasa que él tenía unas pesadillas muy fuertes en las cuales era azotado por demonios y supuestamente por dragones. El chiquito siempre se despertaba mal porque decía que tenía sueños muy reales en los cuales se le aparecían todas entidades demoníacas. Entonces la madre de San Jorge lo que empieza a hacer es llamar a ciertos padres cristianos para que le diesen bendiciones y le hiciesen en algunos casos alguna especie de exorcismo en el lugar en donde vivía. Pero a pesar de todo esto, de todo lo que le pasaba a San Jorge, cuando era chico, él nunca tenía miedo. Pasa que en determinado momento ellos eran de una familia muy adinerada, estaban muy bien económicamente y cuando empieza a crecer el emperador dioclesiano lo llama a él para formar parte de su ejército. Y él acepta porque él pensaba que dentro del ejército él podía llegar a ayudar a los cristianos. Entonces se introduce dentro del ejército y se destacaba justamente por ser una persona que era muy caballero era él. Y empieza a tratar de ir ayudando a los cristianos, ¿no? Era tan bueno, tan buen soldado, que decían que era rapidísimo con la espada. Entonces el propio emperador lo llama como guardia personal de él y le pone a su disposición a 100 hombres a su cargo, ¿no? Pasa que en un determinado momento los padres de San Jorge mueren y él hereda una fortuna gigante. Entonces, con esa fortuna que él hereda, como su madre era cristiana, él se la da, la reparte entre los cristianos. Cuando dioclesiano se entera de esto, empieza a hacer una cierta persecución hacia San Jorge y le empieza a decir que deponga su actitud. Ante lo cual él de ninguna manera quería deponer esa actitud. Los mismos compañeros, los mismos soldados, le decían que deponga su actitud porque iba a terminar mal, realmente. Bueno, dioclesiano no quería perderlo porque en realidad era un muy buen soldado. Entonces, lo que hace primeramente es ofrecerle una cierta cantidad de dinero y joyas y cosas valiosas como para que él deponga su actitud. Pero, a pesar de esto, no quería saber nada. Entonces, ¿qué hacen? Lo mandan a encarcelar. Cuando lo encarcelan y le siguen pidiendo que deponga su actitud, él no quería saber nada con respecto a esto. Entonces, dioclesiano manda unos verdugos para que lo empiecen a torturar. De hecho, lo primero que le hacen, lo azotan y le pegan terribles golpes. Y, a pesar de esto, no pasaba nada. Él no deponía su actitud. Entonces, lo que deciden hacer es ponerlo en una rueda, atarlo de pies y manos, en una rueda que tenía púas. Y, con los movimientos que hacían, esta rueda y estas púas, él se iba desangrando y se iba desgarrando lo que era la carne, ¿no? Es cristiano, ¿no? No, dioclesiano no era cristiano. Bueno. No era cristiano. Cristiano era parte, profesaba lo que le había enseñado su madre, ¿no? Entonces, lo que pasaba es que estas cosas se las hacían en público, para que la gente justamente no siguiese a los cristianos. Y pasa que mientras le hacían estas cosas, automáticamente San Jorge se curaba. O sea, las heridas se cicatrizaban y la piel se le ponía normal. Estaba teniendo una especie de milagro, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Agarran un hierro con prendido fuego y lo hace atravesar. Lo atraviesan de lado a lado y lo tiran en un pozo de cal viva. Lo dejan un determinado momento ahí y dicen, bueno, sáquenlo. Supuestamente estaba muerto. Cuando lo sacan, no estaba muerto, seguía vivo. Entonces, deciden que, bueno, le van a terminar con las torturas y lo van a ejecutar directamente. Le van a cortar la cabeza. Entonces, deciden cortarle la cabeza el 23 de abril del año 303. O sea, que él tenía 23 años. Y cuando le cortan la cabeza, ante todo el público que estaba, o sea, ante toda la gente que estaba ahí en el pueblo, él levanta su cabeza y lo que dice es, Dios te entregó mi alma. Con lo cual, con todo lo que había pasado, mucha gente en ese momento se pasa al cristianismo, ¿no? Y en ese momento le cortan la cabeza. Así que él muere y termina siendo el patrono fundamental de un montón de pueblos que lo adoptan como patrono, ¿no? Por supuesto, Inglaterra lo toma. De hecho, el 23 de abril es un día feriado para los ingleses. Gran Bretaña también lo toma como patrono. Cataluña y un montón de otros lugares. Pero lo más importante es, ¿por qué se llama San Jorge y el dragón? Supuestamente, mientras él estaba luchando para el ejército de Dioclesiano, en un momento se encontraba militando en Siria. Y pasa que en un poblado de Siria, un montón de gente estaba preocupada porque, supuestamente decían que de las profundidades de la tierra había salido un dragón, una deformidad. Y que este dragón tenía a todo el pueblo mal porque los hacía que esta gente entregase en todos los viernes una mujer virgen. Y ya se estaban quedando sin vírgenes. Entonces, lo que pasaba a ser vírgenes ya eran los chicos, las chicas más chicas. Entonces, se decía que este dragón estaba en una colina. Entonces, San Jorge se dirige con su caballo blanco, porque él montaba siempre en un caballo blanco, hacia la colina donde estaba y, justamente, estaba por ser entregada una chica que estaba atada a una roca con una cadena. Entonces, él, cuando se enfrenta al dragón, lo primero que hace es revolearle la espada, porque tenía una cierta maniobrabilidad con lo que tenía que ver, claro, con la espada. Y, justamente, le apunta en el corazón. Pero él se da cuenta, en ese momento, que en realidad no era la forma de matarlo. Porque si bien era una energía que estaba en ese momento física, venía de las profundidades. Y los dragones ya no existían. Los dragones, justamente, como yo te dije, forman parte del submundo. Existieron en un momento. Entonces, como cuando a él... Era un dragón corpóreo, digamos. Sí, 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 era corpóreo, pero era espiritual también. Entonces, como él había aprendido... Porque cuando él tiene, entre los 5 y los 10 años, cuando los padres estos iban a hacerle esos ciertos exorcismos, en un determinado momento le enseñan parte de magia y de exorcismo para que él pudiese defenderse por sí solo. Entonces, él, siendo conocedor de ciertos exorcismos, se da cuenta de que no era la forma material la forma de eliminar a este dragón. Entonces, ¿qué hace? Se pone a practicar un exorcismo y, en ese determinado momento, cuando él termina de hacer el exorcismo, se abre la tierra y el dragón es absorbido nuevamente por las profundidades. Porque sabes que los dragones no se pueden destruir. Están en el submundo. Como las gárgolas y todo ese tipo de cosas. Vuelven a pasar al submundo. Pasan y vuelven a pasar. Así que por eso se lo denomina San Jorge y el dragón. Porque él venció al dragón. Es una forma de vencer el mal. Lo venció de chico y lo venció de grande también, ¿no? ¿Y quiénes utilizan la estampita de San Jorge? ¿O quiénes invocan a San Jorge para qué? Y los cristianos lo utilizan, sí. San Jorge es el defensor de la justicia. Porque él hacía justicia. Es el defensor contra los malos espíritus, contra los demonios, contra muchas cosas. Se utiliza San Jorge. fenomenocero arroba internet cero punto com, fenogla arroba yahoo punto com puntuar para todos aquellos que quieran escribirle sus interrogantes, sus incógnitas, sus inquietudes a Gladys. Así es. Gladys, ¿nos vemos la semana que viene? Nos vemos la semana que viene. Me encantó escucharte en latín, ¿eh? Ah, bueno, gracias. Si te hiciese cosas, no te gustaría verme. Bueno, quería decir dos cositas nada más. Primero quiero decir que, bueno, quedan muy pocos cubos para el curso que voy a dar sobre arcángeles, que son los siete poderes de Dios. Solo vía mail se puede... Sí, solo vía mail. Solo vía mail. Bueno. Y la otra cosa que quería decir es que, bueno, todos los que nos estuvieron pidiendo reposición de los CDs de The Cash, de The Cash, que se llama The Cash, que salió ahora, Bueno, ya están en Lichí y en Locuras quedaban algunos. La reposición la hicimos en Lichí, para los que preguntaban. Porque ya dentro de poco va a salir calor. En noviembre sale calor con el video todo así. El nuevo EP. El nuevo EP. Bien, bien. Ahora que esperas. De la trilogía de Cash. Ahí está. Y ahí ya está el material, entonces, la reposición hecha en Lichí y en Locuras. Sí, así es. Gladys, hasta la semana que viene, ¿eh? Bueno, un beso grande a todos. Chau, chau.